me estaban contando de que ahorita no se puede pasar ahí que tan cierto es que dicen dicen que hay un hoyo dicen vamos a ver vamos a ver vamos a ver me estaban diciendo que la calle el naranjo no se puede pasar para nada mi papá me llegó a regañar en la casa no voy a salir con el carro me dijo fíjate que veníamos un carro está pegado y me dijo y el problema de bicho de que yo no le veo futuro esto miren aquí no hay nadie si yo no le veo futuro si ya tenemos aproximadamente tres años que están construyendo esta calle y no han hecho nada solo es el muro que están haciendo ahí qué pasó con una bolita que son así como un gusano el que habla ya como andamos aquí venimos a grabar esta calle pues ya deja de no verte puro trabajo me llega nosotros aquí andamos trabajando también dale dale vieja cuídate bien en la moto bueno allá también por esta calle aquí a la mitad le llega de lado a donde? a por donde nosotros vamos miren como está miren 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 y esto es que no ha llovido espérense ahorita que hay una gran onda tropical para el salvador dicen hola hola entonces como dicen que es una gran onda tropical esto se va a poner perro feo gente y prácticamente no han construido o sea venimos a grabar hace poco nada aquí no podían pasar aquí ustedes aquí no podían pasar aquí ustedes que no felicito démoslo para abajo vamos que no me quedo acá que no me quedo acá yo no me quedo acá que no me quedo acá ahí está con los caras mira Miren Bese, aquí está. Feísimo. Hola. ¡Ey! ¡Deparamos los garros nosotros! ¡Ese venía jalado ahorita! Hay que pararlos ahorita los otros subyales. Así como ves ahí, mira. ¡Ven, Melisa, veniste! ¡En la orilla! Hola. Ahí se mira como si fuera dulce, mento. ¿Qué pasó? Pásense por ahí. Pásense por ahí. ¡Aquí qué pasa, Chélele! Ya, a ver cómo pasa. No le gusta. Chélele, 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 yo no miro a usted, ¿eh? Soy yo, ahí me siga. Ahí quiere que me siga. ¡Ven con mi mano! ¡Ven con mi mano! ¿Cómo la ves, Toto? ¿Cómo la...? Ayudándole, está usted, pues, Toto. ¡Cruce, cruce, cruce, cruce! ¡Vuela! ¡Para arriba! ¡Ese rodito está bien, eh! Es bien así, bien saltito. ¡Para revolcarse! ¡Uy, uy! ¡Baje las patas! ¡Cuidado, se van a caer! ¡Baje las patas! ¡Baje las patas, joven! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, me saluda! ¡Mamacita! ¡Mira! ¡Ese rodito! ¡Ay, mamacita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y qué están esperando, pues? ¡Vámonos, vámonos! No sé, vámonos. ¡Se me pasa el Chélele! Ahí está más bonito, yo acá y me pasara. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por no querer se ensuciar, miren! ¡Se cayó, Chéverre! ¡Debe de pelear! ¡Vámonos! 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 ¡Ey, en la orilla! ¡Ey, bichitos en la orilla! ¡Vámonos! 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 ¡No, por no querer se ensuciar! ¡Este ese buen chico, ¿cómo se dice? ¡El firre! ¡Así se corría! ¡Y vos como que eras niño, ibas corriendo, vos! ¡No, sí! ¡Es que está listo! ¡Tío, Nano, sí, iba! ¡Como… como… ¡Tío, Nano, como un tobogán! ¡Como un tobogán que se me hizo como las piezas! ¡Aja! ¡Así iba corriendo! Aquí esta abuelo para jugarme Si va que si Pero aqui esta es calle No hay que no la enciendamos Se le arruinó la moto quizás ¿Eso es mecánico? Nosotros somos mecánicos Ahí la bufilla la esta vallando Yo se, yo se, yo se Pasé con 10 matemáticas No sabía aguilarla Uy De patada acéndala ¡Toto! ¡Toto! Deja ayudarle vos De patada Intenta la encender No esperes, dale en el espivo Tiene que tu vibra en el espivo Nunca la encendido ¿Nunca la encendido? Cuando le de aquí, dale con la aceleradora un poquito Cuando le de aquí en el taller Le traigo ya abajo Después no le dio nada Ah, ok Hola ¿Qué tal? ¿Para donde van? Ya van para el oriente Ah bueno, que bueno Nosotros aquí vamos a ver ¿Qué encontramos ahí? ¡Hola Guaqui! ¡Echos saluden! ¡Hola! Hola Unos suscriptores ¡Toto! ¡Hola! ¡Dale la mano! ¡Toto! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola!